Qué calor, qué calor, qué calor que hace Ay señor, ay señor Lo que nos va a pillar La, 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 la Viri, 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 viri... Viri, viri, viri... Viri, viri, eterno. Mira, estaba Álvaro hostia. No lo vi. No lo vi, no lo vi Ay, Dios mío, Graves Despierta, amigo Que te están dando por la espalda Ay, Dios mío, el Graves Qué malo que es, por favor Qué malo que es, el Graves No demasiado A ver, nada No demasiada suerte, amigo mío Pues hay que tienen mala suerte Y después estoy yo Vamos, chaval Abrimos la luz Que me se vea Demasiado blanco, quizá Vamos a pillarlo todo No, no, no Vamos a pillarlo No, no No, no 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 vamos 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 porque no e comida demasiado vamos dale no 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 que malo que es el grave por favor no 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 ¿Verdad? ¿y el oro? ¿el oro qué? ¿dónde está el oro? ¿como? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?